La índice en el alma, no en la tierra, retando a mi destino, que me esperan, errantes, pasos, siempre vida nueva. Mis sentimientos son como monedas, con ellos cumpliendo lo que quieran, y el desengaño a veces es un precio. Me dio por insinción que algunas veces por si acaso, supersticiosamente busco bien. Y si al sol no existe la energía que me aviva, me entrego totalmente porque soy... Gitana 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 Deliberadamente creo en la gente, quiero aprender secretos de otras mentes, ingenios y leyendas de la noche. No sé qué hay en las niñas de mi mano, pero al tomar hasta hay un ser humano que sabe ser amiga y solidaria. Amo la soledad que no es oscura y no es cuestión de suerte, quiero trazar caminos sin llegar. wayzano malletomo bright Moon �� Y Titana Titana No haces cosas largas, amor y libertad Y no le tengo miedo porque estoy Titana 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 Amarte, amarte Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás Seguro sé ¿Por qué hablas cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Lo juro, lo juro Que dicen siempre solamente Mentiras Lo juro, lo juro Dime por qué Lo juro, lo juro Podriste con la verdad Lo juro, lo juro Dime por qué Lo juro, lo juro Que dicen siempre solamente Mentiras Lo juro, lo juro Dime por qué Lo juro, lo juro Lo juro, lo juro Me enamoré De con sinceridad Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir Que puedo creer en ti Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Lo juro, lo juro Que dicen siempre solamente Mentiras Mentiras Lo juro, lo juro Dime por qué Lo juro, lo juro Todo dice Dime por qué Lo juro, lo juro Si no es así Ya no podré Lo juro, lo juro Mentiras Lo juro, lo juro Inclusivo Dime por qué Lo juro Juro, yo no hice nada, juro, juro, juro Con mis sentimientos, tú estás buscando Así no puedo seguir y me voy a ir